Bueno, Borises, ¿cómo andan? De acá de Unano de la Vela, de Goya, de allá de Uruguay. Bueno, ¿cómo estuve con Kim? La verdad, que sin palabras una vez más, volviendo a este gran festival, ya pasamos increíble, con mucho calor, mucho sol, por suerte no llovió, hubo un montón de gente, y la verdad, que hay un montón de gente, y como están las cosas en este momento, en realidad nos han superado muchísimo, como el rock sigue, más allá de Marquia Crisis, llevando para adelante los corazones musicales y los garroleros de toda la gente. Así que la verdad que estuvo increíble, y nada, una vez más, Alvaro, ¿cómo te decís? Sí, nada, eso, sobre todo eso que dijiste recién, resaltar el esfuerzo de la gente en este momento, que está viviendo este país, así que nada, agradecerle a la gente que haya hecho el esfuerzo.